Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo encender, apagar o reiniciar tu Moto G34. Primero, le damos un clic al botón de apagar junto con el botón de volumen hacia arriba. Le damos un clic a los dos juntos y ahora podemos darle clic en reiniciar o apagar. Para encenderlo, si está apagado, presionamos este botón lateral derecho, lo mantenemos presionado y se enciende, ¿vale? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.